La ley faculta Laura Mafla, gobernadora del Carchi, realizó el primer enlace ciudadano en el Cantón Mira, el martes 11 de junio, con la finalidad de informar sobre la inversión que ha realizado el gobierno central a través de sus diferentes carteras de Estado. Afirmó que luego de haber cumplido con este compromiso en diferentes parroquias, hoy lo realiza en un cantón a fin de que toda la ciudadanía conozca sobre el trabajo realizado en cada sector y los aportes hechos a fin de ejecutar obras y proyectos en bienestar de los mireños. Queremos decirles que ha habido un desarrollo en algunos ámbitos, creo que los más principales, como es en la salud, en la educación, en la vialidad y en el desarrollo del ser humano. No solamente se ha desarrollado la ciudadanía, sino también sus parroquias. Y estando aquí, uno de los personeros también, como es el alcalde y el consejo, que son los que planifican presupuestos para que las cosas se hagan, se materialice ese presupuesto que viene desde el gobierno central, convertido en obras que vayan en desarrollo del pueblo. Durante la exposición de la Autoridad Provincial, se conocieron las inversiones realizadas por las direcciones provinciales en Mira, como desarrollo urbano y vivienda, transporte y obras públicas, salud pública, inclusión económica y social, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, educación, el Instituto de Contratación de Obra, Plan Ecuador, coordinación de patrimonio, deporte, desarrollo social, dando una inversión total en el Cantón Mira de 20 millones 916 mil 748 dólares con 29 centavos. Estamos viendo cuán importante ha sido la inversión con todos estos ministerios en este querido Cantón de Mira, con esa inversión importantísima. Casi 21 millones de dólares. Entonces si nos ponemos a mirar, nos ponemos a ver, solo en un año, mis queridos ciudadanos y ciudadanas. No licitó que se continúe realizando las gestiones pertinentes a fin de que las direcciones de las diferentes carteras de Estado sigan aportando al desarrollo objetivo prioritario de este gobierno revolucionario de cambio. Yo quiero manifestar en esta ocasión mi gratitud permanente hacia el señor presidente, en donde a Mira lo quiero siempre, no con una situación tal vez de pobreza, sino más bien con una situación de inversión y que a los pueblos obligados debía quedarse este protagonismo. La gratitud hacia el gobierno nacional, hacia usted, señora gobernadora, pues esta apertura que ha aplicado todas las acciones siempre han estado caminadas en coordinación, la municipalidad con las diferentes instancias del gobierno nacional. Muchas gracias a todos ustedes, a usted señora gobernadora por su presencia y por generar esa información que a veces es de desconocimiento ante los ciudadanos. Creo que esa es la herramienta fundamental que el gobierno nacional ha venido impulsando durante todo este tiempo, ese acercamiento real de las autoridades ante su pueblo. Avanzamos, Patria.